Hola, muy buenos días señores conductores, ya recogimos la charla, no somos cuando nos somos personas de bien, o gente, que yo ejemplo en este punto, que la cerramos bien, hoy hicimos otra muestra de cultura ciudadana, que Dios me los bendiga, gracias por hacer el apunte y pedimos y corregimos nuestros hijos, que Dios los bendiga. Gracias.